Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Clash of Clans, vamos a continuar por donde lo dejamos, aunque han pasado muchísimas cosas, la verdad Bueno, lo que estáis viendo de fondo chicos es una guerra, una lucha que hice en la guerra, en el clan, en la que gané, no sé ni como gané, pero bueno, tuve suerte y gané Y bueno, la verdad es que tengo que decir que estoy aprendiendo muchísimo desde que estoy en el clan, o sea, estoy aprendiendo estrategias, ¿vale? Que me habéis enseñado, ¿vale? La gente del clan, Fabris, sobre todo, también me ha enseñado una estrategia que es, que yo no sabía, porque yo ya os digo que nunca he peleado en clanes Y que soy un desastre con las peleas, ¿vale? Con las luchas, así que muchas gracias porque, en serio, estoy aprendiendo desde que estoy en el clan, estoy aprendiendo a luchar un poquito mejor, ¿vale? O sea, yo antes, cuando entraba a una lucha, me daba igual el castillo del clan, aunque tuviera tropas, y ahora lo que hago, lo que me habéis enseñado es que las aleje Las mate, y luego rompa el antiaéreo, o sea, en serio, son estrategias chulas y que yo no sabía, así que muchas gracias Bueno, vamos a continuar chicos y tengo que decir una cosita, ¿vale? Han habido unos cuantos problemillas, unos cuantos roces en el chat Obviamente, no pasa nada, o sea, eso estaba clarísimo que iba a pasar, ¿vale? O sea, era imposible que no ocurriera, ¿vale? Entonces, básicamente es porque, es que yo tampoco sé mucho de esto, pero bueno, básicamente es porque algunas personas no respetan los espejos, ¿vale? Que se le asignan, ¿vale? Entonces, él pone los espejos, Fabris pone los espejos, y algunas personas se van a otros espejos, a otras luchas y todo eso A mí me parece, a ver, me parece que, a ver, si alguien cuando ve su espejo piensa que no puede luchar contra él porque no le va a vencer Hombre, podéis pedir permiso si queréis atacar a otro espejo, o pedir ayuda y tal, y la gente, somos muy simpáticos O sea, seguro que a la persona que le pidas permiso para atacar su espejo no le va a importar, lo atacas y luego aún te falta otro ataque más Puedes atacar a otra persona, no sé, o sea, yo no veo ningún problema, yo, hombre, si le pedís atacar a los espejos, mejor Mejor pedirlo que hacerlo directamente, la verdad es que es mejor Pero bueno, por lo demás está todo muy bien, la verdad, o sea, no sé, hay buen rollo, ¿vale? Entre comillas A veces hay, he estado viendo antes una peleilla por ahí, porque yo estoy siempre mirando, estoy conectado, siempre estoy viendo Incluso cuando me decís, Enrique, di algo, haz una señal si estás ahí, estoy ahí, estoy ahí, estoy mirando, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos a continuar, chicos, una vez aclarado todo esto, que no sé ni siquiera si lo he aclarado Porque creo que estoy un poquito malo y no sé ni lo que estoy diciendo, pero bueno, va, a ver Como podéis ver, ya tengo un montón de cosas chetadas, es decir, hola, a ver, chetadas para mi nivel, quiero decir Tengo a estos personajes ya a nivel 2 y estoy subiendo a los esqueletos, ¿vale? Con las bombas ¿Qué más? Estoy reforzando el puente, o sea, el puente, estoy reforzando las vallas, ¿vale? El tercer nivel, a ver, sí Y no sé, o sea, a ver, estoy en plata, me gustaría subir a plata 2, pero la verdad es que me han pegado unas palizas antes Que me han reventado, o sea, a ver, sí, este me ha pegado una paliza, este también, este también, también, joder, madre mía Vale Y bueno, chicos, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy, básicamente, voy a atacar en guerra de clanes, ¿vale? Me queda un ataque Estamos perdiendo, por cierto, no pasa nada, ya os he dicho que ya ganaremos, tranquilos En cuanto todo el mundo sepa respetarse mejor, es decir, pedir permiso para atacar a otros espejos Pedir consejo a la gente del clan y todo eso, pues iremos todos muchísimo mejor, seguro, ya veréis, ya veréis A ver, vamos a ver, yo tengo un ataque más, ¿vale? O sea, puedo atacar a alguien Voy a ver, voy a ver si al 20, es que el 20 es el menor, o sea, yo necesito atacar al que peor sea O sea, no puedo atacar al machetado porque es que me funden A ver, vamos a ver, supuestamente puedo atacar a este, lo más seguro es que pierda, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, chicos, que ya sabéis que yo no soy muy bueno, vale, vamos a ver Voy a sacar a la gente de la aldea, o sea, la gente del clan y voy a matarlos Creo que son dragoncitos pequeños, porque antes he visto la repetición, así que son dragoncitos Mira aquí la gente que está hablando ahí Bueno, a ver, vamos a ver Eh, es que me da miedo, es que me da miedo, lo digo muy en serio, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo A ver, para atacar, vale, para sacar a los dragones tengo que lanzar a la gente, a ver, por aquí, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, voy a matarlos por aquí Creo que voy a matarlos por esta parte A ver, chicos, deseadme suerte, Dios, que desastre A ver, mi estrategia es matar a los dragones con arqueras, que salen de aquí, por esta zona, ¿vale? De aquí Eh, lanzar gigantes aquí, donde está el mortero este, porque el mortero, en serio, súper peligroso, lo digo muy en serio Con el resto de tropas, lanzarlas aquí para que maten a esta torreta, ¿vale? Y lanzar aquí los globos, que tengo dos globos, creo, y unas cuantas cosas más Para que maten a este cañón y, bueno, vamos a dejarnos de tonterías y vamos al lío Madre mía, qué paliza me van a meter, pero bueno, así están las cosas, a ver No puedo hacer nada más Vale, tengo 20, 40 y 4 gigantes Tengo, eh, otro gigante más, creo, dentro del... no, ah, no, no, si aquí no hay más gigante, vale Bueno No está mal, no creo que vaya a ganar, pero voy a intentarlo, chicos, vamos a ello Madre mía, qué palizón Me van a meter un palizón increíble Venga, va, voy a intentarlo Venga, va Y tú, sal, ahí, ahora Y ven por aquí Ahí estamos, que si no vienen por aquí no puedo cargármelos Vale, ¿vosotros creéis que con esto lo podré matar? Yo creo que sí, ¿no? ¡Joder! Sí que los mato, sí, de sobra Vale, tiramos los gigantes aquí Bien Y ahora tiramos las tropas aquí Pero tío, pero ahí, ahí Rompe esto, ahí, ahí, ahí Eso es lo que yo quería, que rompieran a este Y las alqueras lo mismo, por favor, lo pido No, las alqueras me están ignorando Bueno, vamos bien, vamos bien Y ahora tiramos los globos aquí Bien Es que ya no sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? Simplemente estoy ahí intentando Intentando sobrevivir Por así decirlo Vale, va Bien Ya tenemos un eso destruido Solo me falta una torreta Con que destruya esa torreta Hemos ganado Creo, 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 ¿eh? Creo, 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 creo ¡Toma! Ya no queda ningún arma más, ¿no? Tenemos dos globos que están encargándose de destruir la aldea Y tenemos las alqueras que están destruyendo ahora mismo el oro O sea Madre mía, tío No me lo creo He ganado ¡Joder! He luchado Yo, eh, por cierto He ganado las dos partidas en esta guerra, ¿eh? Lo he hecho bien, lo he hecho bien La anterior la perdí La anterior guerra que hicimos La primera vez que jugué en mi vida La perdí, ¿vale? Es normal Me metí una paliza buena Pero esta, esta, esta la he ganado O sea, he ganado las dos ataques que tenía Madre mía Que nos hacemos con todas las estrellas, ¿eh? ¡Lol! Segunda estrella ¡Y tercera estrella! ¡Uh! ¡Toma, chaval! Vale, 12 y 12 me han dado Joder, me han dado un montón de pasta ¿Esto dónde va luego a parar? Al clan, ¿no? Creo yo, ¿no? ¡Bueno, va! ¡Palizón! O sea, es que los he fundido O sea, los he fundido O sea, vale Puede que no ganemos Pero los he fundido Vamos a ver ¿Y ahora qué se supone que va a pasar? ¿No me dan una estrella aquí? Eh, tenía entendido que te daban estrellas aquí, ¿no? Bueno, pues no Vale A ver, no tengo más ataques Y no puedo hacer nada más Vamos a volver a la aldea ¡En serio! Ha sido un buen día, ¿eh? Ha sido un día productivo Este vídeo ha sido productivo, la verdad O sea, a ver Nada más, ¿no? Estoy suena de nivel Un montón de cositas Es... A ver Vamos a coger unas cuantas arqueras más por aquí Me están llamando Me están llamando al teléfono encima O sea, me están llamando en directo el teléfono Vale, perfecto Lo que pasa es que le he puesto un silencio Y no se escucha Vamos a ver Cogemos... No, siempre me cojo cinco Porque me gusta tener más... Yo qué sé Es que no sé ni lo que hago aquí Vale Y la gente está hablando en el chat, por cierto Me estarán diciendo ¿Enrique? ¿Gana? O no sé qué O me estarán diciendo ¿Has cogido un espejo que no era el tuyo? Yo lo sé, lo sé, compañero A ver Vale Ah, no, no, no Están hablando de sus cositas Mejor, mejor Mejor que yo no puedo ponerme a escribir ahora Ni contestar Porque estoy grabando un vídeo, obviamente Y bueno, chicos Yo creo que podemos dejarlo aquí Os he enseñado una lucha que hice el otro día Mi primera lucha... No Os he enseñado la lucha que hice ayer Acabo de hacerla en directo Que la acabáis de ver Y bueno, os he contado un poquito Que, por favor Hagáis caso a... Al comandante, ¿vale? De guerra Que es Fabris Porque si tuviera que ser yo el comandante de guerra Y tuviera que decir A quién tenéis que atacar Y tuviera que yo daros las tropas, ¿vale? Estaríamos todos muertos Y no haría falta ni luchar Así que... Pero bueno No me refiero que hagáis caso Simplemente que pidáis consejo Que... Que... Le preguntéis si queréis Y si no sabéis hacer alguna cosilla Aunque vosotros sabéis jugar más que yo mil veces También Que si queréis atacar a otro espejo O sea Más débil que el vuestro Que, ¿vale? De acuerdo Es vuestra vida Y podéis hacerlo perfectamente Pero preguntarle a la persona Que tiene ese espejo Y así hay un mejor rollo Y todo eso, ¿vale? Chicos Simplemente Y nada Por cierto Habrán plazas nuevas Dentro de poquito Hoy o mañana Vale, os he querido intentarlo Yo pondré el clan O sea, pondré el clan Lo pondré en... En por invitación Mira, ¿veis? Ahora quedan dos Voy a ponerlo En invitación No, esto no En invitación Y mandar invitación Y si os veo por ahí os acepto O sea, no hay más, chicos Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ahora me estaban diciendo Enrique, Enrique Espero que os haya gustado Enrique ¿Ves? Hola, Enrique Y bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir Se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Por cierto Que se me olvidaba Estoy subiendo al ayuntamiento ya, ¿eh? Al nivel 5, creo Sí, 5 Porque me estaba hartando Me estaba hartando de la palicia Que me estaban metiendo O sea, es que no es ni normal Me estaban reventando Así que... Pues eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!